¡Suscríbete al canal! 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 Si no, suficiente con dos. Media hora pa' un pull de mierda. Es suficiente con dos, vale. Digo, si son las tres ya tenemos un problema. Pero bueno, me está dejando una puerta por algún lado, creo. A ver tú, muere. Para adentro. ¡Seitenta! ¡Veintiocho! Muy rápido. Treinta y nueve, muerto. Antes de continuar masacrando a toda la puta peñita... ¡Ah, echa de mano! Iba a mirar justo... Cada vez que pienso en armas, me dropean armas. Tengo que pensar más en armas. Vale, la Tuvarice está con Phantom Points. Ciento once, ciento treinta. ¿Por qué me está bajando, me está subiendo? ¿No debería estar subiendo porque la estoy utilizando? ¿Por qué está bajando? ¿Qué me está subiendo? Si estoy utilizando la habilidad. O sea, o he leído mal la habilidad... O he leído mal cómo funciona el juego. Vamos a leer la habilidad otra vez. Espera, ¿Mistral Edge? Mira. ¿Mistral Edge? ¿Mistral Edge, what the fuck? Ah, sí, bueno. Vale. Instral, inflige un 10% de... Añade 10% de los puntos de espíritu en Ashley. Ah, espera. Añade... Lo he entendido mal. En vez de añadir los puntos de espíritu a... O sea, en vez de añadir... Eh... 10% a los puntos de espíritu... Añade 10% de los puntos de espíritu. Por eso me están bajando. O sea, que he aprendido una puta mierda. No me gusta. ¿Qué visión? O sea, que lo que estaba haciendo era contraproducente. Fuck. Eh... Lo había leído mal. Lo había leído mal. Este es de los que tanquean un huevo, creo. Lo voy a matar igualmente. Pero me toca la polla. Pues 1386. Ah, no. Es un puto ballestero. Lento. No me... Dispores... Lento. 49, hijo de puta, eh. Ni he mirado cuánto le quitaba ahí. Rápido. Me toca. Ni he mirado otra vez. Fallo. Doble fallo. Me toca otra vez, porque... Me sale los cojones, payaso. Rápido. 52. Estaba amaseando. Perfecto. Normal. Lento. Vale, estaba amaseando, coño. Ah, ¿me va a matar el payaso, este? Muy rápida. Puedo matarte... 1886... 1886... Muerto. Porque lo he hecho bien y no ha cambiado. Vale, pues me ha puesto hasta arriba. Risco 33... Que... Ah, no, he aprendido algo. Seleccionabilidad. Defensa. Eje defensa. Oh, elementales. Le dan por culo. De ataque. Game magic. Lo mismo de antes, lo mismo de antes. Enfiega una cantidad... ¿What? Ah, enfiega una cantidad de daño igual al 10% del daño que recibe Ashley al ser golpeado. Pero esto es de ataque. Igual al daño que recibe Ashley al ser golpeado. O sea, que si me golpean al siguiente turno, le estaría devolviendo el daño, pero no tiene sentido. O es el daño que recibiría yo con mi propio ataque. No tengo puta idea, pero vamos a sumar silencio al golpe. Por si acaso... Lo necesito para más adelante. Vale, vamos para adelante. Debería curarme. Quería curarme, de hecho. Ah, chamán... Hay un punto de guardado ahí. ¿Los puntos de guardado no me curan? Espera, pero es tarde. ¿Eso es un punto de guardado? Normalmente, en la mayoría de los juegos, los puntos de guardado suelen estar sin enemigos y tal. Por eso... He dudado ahí, un poco. Muy lento. Lento. Siempre me pilla... Siempre me pilla maseando a la defensa, tío. Siempre maseo para entrar en combate cuanto antes para que no le toque el turno al otro. Siempre me pilla maseando. Por eso fallo todas las defensas. Aparte, se me olvida también defender. Vale, tiramos kill. Creo que voy a tirar dos kill. Me voy a tirar dos veces. Claro, está muy lejos. Y esto... Esto se empiezan a meter bastante duro. De hecho, creo que me tiraron un guantele o algo y no me lo he equipado antes. Creo que me tiraron un guantele y no me lo he equipado. La rapidez será el valor por el cual me permiten... O sea, tengo más tiempo para reaccionar a los combos. O sea, que me muevo más lento por el... Cose y ya está. No me lo he equipado. No parece... Ni idea, como no entiendo el juego todavía. Y probablemente me lo pase sin entenderlo, como me han pasado en muchos. Pero bueno, se muere igualmente. Ah, vale. Que lo has jugado muchas veces. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Está guapo. Estaba pensando en espirronearlo. Me llegué a prender veinte minutillos. Pero es que luego cuando llegas a... Spoiler... Ah, se complica Un poco No, pero es que de las veces que lo has jugado Joder, cuesta a veces Cuesta a veces De las veces que lo he jugado yo, vale Ok, es cierto que lo he intentado Perdenar alguna vez Eso parece que fue hace tiempo, pero no hace tanto En realidad Vale, aquí me curan el punto Y podemos Datos Guarda Así que algo de avance va a haber Salvar Tarjeta de memoria 1 Acelera, acelera Wizard Spring Ok Vale Según el mapa Esta está cerrado Con sello Lily Pues, tu puta madre Y tenemos puerta por un lado, puerta por el otro Izquierda o derecha Espera Izquierda, porque no hay Bueno, la derecha estará Ah, no, sí Sí que hay derecha Dios La ceguera plus Por derecha Izquierda o derecha La derecha es el camino bueno Ah Se nos han puesto tontos los pajaretos estos Que se morían de un golpe siempre Y se siguen muriendo de un golpe El hijo de puta Estaba bloqueando Hay cosa mala Esto se reforca en dos caminos más Ah Voy a pasar de matar a todos los putos enemigos Hasta ahora he matado a todo el mundo Pero le dan por culo Quiero investigar Hay tres caminos por ahora para investigar Este es uno de ellos La puerta ha sido cerrada Vale Tengo que matarla Ahora que he dicho que Ahora he dicho que Que no iba Que me iba a saltar enemigos Ahora me obligan a matarlos Antes hablo Bueno, vamos a matar Muy rápido ¿Es esto de los que aguantan? Recibe un montón de daño también Muerto Vale ¿Me abres la puerta? No Bulbacuras Bien Que me tiran curitas La puerta ha sido desbloqueada Ya que estoy voy a explorar por aquí Porque si no Ah Es una puerta hecha para perder el tiempo Pues es una puerta hecha para perder el tiempo Es una trampa Una trampa con dos enemigos Mierder Ah Esa zombie la dan por culo Vamos a terminar de este lado Y luego Reviso el otro lado Rápidamente Vale Una puerta que lleva más puertas Voy a ignorar a los enemigos Voy a ignorar a los enemigos Quiero investigar Porque si no se me van a olvidar los caminos Cerrar la puerta Se ha caído Vale Es que la puedo abrir Puta madre Igual tengo que matar a algunos Sobre todo a los más rápidos Fantasma Yo aquí ya estuve Yo aquí ya estuve ¿What? Estoy volviendo Bastante rápido ese pavo Estoy volviendo hacia atrás Ojo Este sí que es de los que duran Creo Pero ponía el acerrador Este viejo se ha caído O sea que Uh Cinemática Vale Pues estoy avanzando bien Pero me he dejado La puerta ha sido cerrada Ah no Vale Igual me he dejado caminos Por un tubo Y ya no me acuerdo De Ya no me acuerdo De los caminos que me he dejado Ya no me acuerdo De los caminos que me he dejado O sea Si vuelvo Cinco puertas para atrás Estaría la otra bifurcación Tendría algún objetillo Que ya nunca tendré Porque creo que estoy avanzando bien Por aquí O no Aquí va a haber un boss O algo Y suena que se ríe de mí Me he llevado directamente un boss Estaban por encima Las putas duendes Bueno duendes Más bien Capas Son capas Me he compuesto De botan Corazón de luz Dragón 16 Muy rápido Muy rápido Me dan como un camión Me da tiempo Vale Mientras tenga PM Y capacidad De Hit and Run Estoy bien Estoy bien Muy estratégico Parece Va apareciendo un SRPG Con mecánicas en tiempo ¿Es un SRPG? No, no, no No quiero hacer eso ¿Qué estás haciendo gato? Un momento No sé si habéis oído eso Pero eso es una Que está tirando cosas Parece Tiene Como que mezcla Cosas de combate en tiempo real Con SRPG Con SRPG Vale Vale Yo estaba En medio De un combate Eh Está haciendo Eh Qué hijo de puta Está haciendo Hit and Run Él también ¿De qué hace? No, mierda Espérate que hace mal Están haciendo Hit and Run Ellos también Tienen Nia O O están programados Para hacerlo Aunque no Sepan muy bien Lo que están haciendo Esto Puede ser complicado 48 Nice Lento No huyas No huyas No huyas No huyas Rápido Mal Espérate Que sabía Me muero Son 47 DPM Va gustándome Más el juego Por momentos El Gameplay O sea El juego como tal De momento La puta misma Mamorra Todo el rato O sea Repetido Tipo de cojones Pero El sistema de combate Tiene Cosita El sistema de combate Está Guapo Coño Ah Me ha pasado Muerto Estás tú solo ¿Eh? Para eso Una Glaive Knuckles Conjuro Antídoto Conjuro Antídoto Un conjuro Para curar Veneno No hay No me cabe esto ¿O qué? Ok Ya tengo una ¿Por qué no me dejan Pillar esto? Ah Armas 8 Oh Bolsa Armas 8 8 8 8 8 8 8 6 Mango 8 6 O Por eso Tenía el cofre Antes Obvio Ah Vale Pues Pues yo que sé Habrá que dejarla Ah Hay unos objetos en el cofre ¿Los dejas? Pues no tengo otro ¿No? Los dejaré La persona que vea un cofre Guardaré What the fuck La persona que vea un cofre Guardaré cositas Me ha metido ciento y pico Hijo de puta Debo tener o el riesgo Muy alto O alguna parte del cuerpo Muy reventada ¿Cómo está el riesgo? Riesgo 14 El riesgo no está muy alto Ah Es el brazo del arma El que tengo reventado Ah Entonces mi daño Ahora es 50% Creo No Es cuando está en rojo Cuando está en rojo Era la que te Te hacía el efecto ese Igualmente tengo el brazo del arma Bastante reventado Voy a ponerme a tope Voy a gastar más PM Es prácticamente un SRPG Pero en tiempo real Es raro Está Está guapo Me han jodido las piernas ahora Me va a reducir la movilidad El brazo izquierdo No me acuerdo Que es todavía Creo que la capacidad De defensa O algo Muy lenta No No Oh Qué dolor Me ha metido tremenda hostia Hijo de puta Me ha vuelto a joder el brazo Vaya hostias Me está metiendo El payaso este Vaya hostias Me está metiendo El pago este Lo que pasa es que No sé por dónde me quedé Y no recuerdo No tengo el orden Ya que me hizo Por eso no la continúe Se me acaba de venir Pensamiento random A la cabeza Ah, tu puta madre Bien Bien ¿Truple cadena? ¿Muerto? No, no muerto No, siempre me vengo Arriba con ese Timing ¿Por qué tarda? ¿Anda? Ah, 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 ah Me muero Cúrame, córame Espero que no me meta una de 100 Que entonces Puto Me voy a curar por dos Sí ¿Por qué no? Espera, yo tengo Una móvila Cómete esta Payaso Va siendo la de usar La mierda esta, ¿no? Riesgo 27 Estoy en la mierda Cómete esta Arte de combate Primera vez que lo uso No sé si funcionará bien What the fuck Ah, muy bien Muy bien Pues te debo otro Vagran story Porque tengo que repetir Desde el principio Prácticamente Grabe después del mago ¿No? Del fantasma, perdón Continúa No sé si funcionará bien 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 Gracias.